Apoyo a Morelos Diálogo con especialistas y ciudadanos trabajando por la reconstrucción de Morelos Tengo el gusto de saludar a Raúl Enoch y vamos a platicar de la casa que crece cuarto por cuarto esta es una opción de arquitectura tú nos explicarás mejor Raúl Enoch de esta propuesta que incluye una patente y se convierte en una opción para generar vivienda digna que se irá acrecentando dependiendo de necesidades y en este momento puede ser una opción ¿Qué tal? Soy Susana Ballesteros Carpintero y me da mucho gusto saludarte Gracias Susana, qué amable, buenos días, saludos al auditorio Qué amable, pues sí, con mucho gusto estamos aquí emocionados porque traemos una propuesta alternativa para la vivienda y efectivamente se llama La Casa que Crece su nombre ya profesional se llama Producción de Vivienda Social Progresivo y Asistido y bueno, en este nombre tiene implícito mucha información profesional y técnica el cual podemos estar ahorita incidiendo ayudando a nuestros hermanos que se quedaron sin un techo Tú traes, si está aquí sobre la mesa una especie de tabique, digamos, rediseñado esta es incluso el motivo de una patente número 81-025 de la Secretaría de Industria y Comercio ¿De qué año? De 65 De 1965 Así es, ¿por qué? Porque mi padre era arquitecto ya afinado este año y él logra este sistema a través de mucha información pero sobre todo hace un sistema con tecnología de primer mundo por llamarlo coloquialmente de alguna forma de una forma rápida de hacer pero con toda la diosingracia que el pueblo mexicano exige y quiere Digamos que este prototipo está reemplazando a los ladrillos o blocks con los que se construye una casa Así es, ¿por qué? Porque nuestro sistema se llama premoldeado ni siquiera prefabricado, sino es un molde y al ser un molde está también, estamos omitiendo utilizar madera y al utilizar la madera que es normalmente cuando se construye una casa entonces se utiliza mucha madera estamos, también le podemos llamar ecológico porque estamos eliminando al 90, al 95 y debemos llegar al 100% a utilizar la madera Recordemos que la madera son nuestros bosques nuestra agua y nuestro aire Así que ahí nos atrevemos a decir que también por ahí estamos incidiendo en ayudar al planeta Pero, sobre todo, este molde es como si fuera el vaso de agua que tenemos aquí enfrente y al rellenarse queda lista un primer cuarto Nosotros por unidad de medida traemos 315 por 315 como si fuera este cuarto en el que estamos ya son 10 metros cuadrados Y el relleno es muy interesante porque la patente como tal es el molde pero el relleno lo vamos a hacer en sitio y al serlo en sitio utilizamos los materiales endémicos de la región Aquí este ejemplo de tabique como bien lo llamaste traemos el relleno de copra que es el bagazo o la cáscara del coco pero está hecho hace 8 años y es ya un fósil ya está solidificado ¿Y qué crees? Tuvimos este ejemplo o esta muestra lo hicimos en Acapulco y esa casa que construimos en Acapulco hace 3 años que vino la inundación de los dos meteoros de cada lado creo que eran Manuel y Ingrid huracanes se inundó la casa a tres cuartas partes y no le pasó absolutamente nada por ponerte un ejemplo Asimismo vivo en una casa de estas hace 20 años igual pasó todas las de las últimas pruebas de fuego que tuvimos Raúl, pero explícame algo con calma porque todavía no lo entiendo Este molde digamos que es un cuerpo de acero que tú rellenaste con ese material endémico de la región por ejemplo hablando de Acapulco vamos a hablar de las de la palma de coco de la copra pero entonces después tú sacas es este que yo le llamo ladrillo esta estructura la sacas del acero y con eso es con lo que construyes muy buena pregunta el este el molde la patente como tal es una tabla de fibra crete fibra y concreto que quiere decir que es una tabla cemento se conoce allá afuera como tabla cemento y es un acabado liso y es su simbra muerta ya queda ya queda listo así que si tenemos una cara interior y una cara exterior ya lisos desde el primer momento que estamos haciendo este cuarto que sobre todo se puede hacer muy rápidamente hasta en un solo día siempre y cuando esté la loza de cimentación lista entonces se edifica muy rápido y después viene el relleno y antes de rellenar debe de estar la instalación eléctrica, hidráulica y sanitaria ya lista adentro de para poder rellenar así que la casa queda habitable desde el primer momento en un sistema austero efectivamente trae un marco de acero de fierro y las tablas de cemento pero eso es una nueva estructura también que le está dando es un dummy porque tendría que traerte un muro de 1.22 x 2.44 y no lo puedo cargar así que esto tendría que ser de 15 centímetros y de 2.44 de alto pero entonces le retiran este fierro es simbra muerta queda tal cual así se queda es como este muro está muy bonito pero es como si estuviéramos viendo ese muro con esas divisiones así que es un primer sistema austero pero así queda con este acero con la tabla cemento así es y con el relleno de material endémico de la región es correcto así queda ese es un primer cuarto ya listo para habitarse inmediatamente a cada uno de los bloques o tabiques tú les llamas de alguna manera si paneles bueno son paneles la medida de 1.22 x 2.44 y vamos haciendo el amarre o la edificación cada 60 centímetros 1.22 x 2.44 es la medida estándar incluso en internacional es 8 x 4 pero entonces digamos no es no es un ladrillo es un panel es un bloque mucho más grande si claro con el que vas a edificar un primer cuarto de cierta medida 3.15 x 3.15 es nuestra unidad de medida es decir 10 metros cuadrados por poner un número fácil de multiplicar finalmente al ser un molde se puede hacer cualquier diseño y cualquier tamaño en la altura y en anchura entonces este que tenemos en la mesa es una escala totalmente es una escala así es perfecto no se retira el fierro hay material de reuso de lo que estamos llamando material de la región que son elementos naturales en Morelos un material podría ser la caña la caña casas de todo el desperdicio del agro que es la caña el trigo el azúcar bueno no la caña completa sino el barrazo las fibras por eso es fibra creta vamos a hacer la fibra con concreto con cemento para solidificar la celofósil aquí está para toda la vida perfecto en costos que tal que tal si lo comparamos con el ladrillo tradicional o con el adobe que se ha utilizado en muchas regiones del estado claro bueno debo decirte que mi casa está rellena de tepetate en la zona de aquí arriba de Aguatlán Zompantle al comprar el terreno yo tenía un cerro de tepetate que es una tierra muy fuerte muy sólida y el dueño me dice bueno ya la compraste te la quito le dije no espérame déjamela es oro para nuestros efectos así que rellené mi casa de tepetate verdad por poner ese ejemplo y hemos rellenado casas de tesontle de cualquier material endémico en la región escombro ahorita desafortunadamente hay mucho escombro y yo no sé exactamente qué vamos a hacer con él ¿podría usarse en esta alternativa de construcción? lo estaba pensando hoy en la mañana pensando precisamente en esta entrevista y efectivamente nada más que tenemos que hacer nuevamente la aleación o la creación líquida pero con escombro vendiendo el equivalente a la grava pero ese escombro ya es cemento así que de alguna manera nos puede servir estamos haciendo este relleno es un concreto pobre y donde sí lo tenemos rico es en las esquinas porque lleva sus castillos de concreto como esta construcción como la de todos como todas lleva una estructura de castillos así que la pregunta es muy buena y si me acuerdo de eso el escombro nos puede ayudar con cierto tratamiento y con cierta técnica para lograr hacer un concreto otra vez pobre costos costos estamos ah me preguntaste es cierto estamos ahorita se puede decir que a la par con el sistema tradicional pero con volumen podemos estar abatiendo el costo y sobre todo que es como el primer celular que salió sale carísimo y después ya te lo regalan bueno es igual o sea con volumen podemos estar abatiendo el costo pero sobre todo el tiempo y el tiempo es dinero en todos lados y más en construcción así que si este cuarto lo hacemos muy rápido el sistema tradicional y obsoleto que es lo que nos trajeron finalmente los antiguos tabiques sobre la piedra sobre piedra esto es muy tardado y muy lento y muy costoso esto es térmico acústico no absorbe agua no se quema tiene muchas bondades ¿tienes alguna página para que investiguemos y tengamos más información de esta tecnología? si claro con gusto estamos en facebook como movimiento SHI que es la página de la fundación SHI verdad también es www.fundacionSHI.org ahí tenemos también información y bueno no solo está el tema de la vivienda sino está todo un tema de nuestro nombre que es síntesis de humanismo integral abarcamos todo pero ahorita por la urgencia y la emergencia estamos enfocados en el tema de la vivienda Raúl Enoch muchísimas gracias por informarnos acerca de la patente que hizo hace muchos años tu padre y que para algunas edificaciones sigue en pie así es gracias a ti Susana y estamos en a tus órdenes igualmente muchísimas gracias y esto es apoyo a Morelos yo me despido ya soy Susana Ballesteros carpintero gracias 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 gracias